¡Eche leyenda! Con mis canciones sabrás cómo me la ando pasando Rumbos y amores distintos, ando en el mundo probando Ya ves, mandor a dar amor, y aunque te supuestes trago ¿Con quién te quedas? Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importas? Tus laburas de pesares y paz de mi bebé Que el amor de Dios te lo haré Arranqué el camino muy triste Te ayude a amar los cielos en todo Como el cielo no pude subirte De alfombre o de pisas con oro Como nadie le pudo a te pisen Y ahora puedes creerme que te olvido Yo te conseguí las horas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eras No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Y no me has tenido fortuna Como Dios la dicha y las quieras Yo te di algo que puedo quitarte Te subí aunque eres la de grandeza Y debajo si quiero bajarte Quiero a Dios que no diga quién eras Porque allí es donde está tu desastre Más que allá que te hubieras perdido Yo te nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que no me he enseñado Pero sé lo que has conseguido Es que te hable con tanto desastre Como Dios la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí aunque eres la de grandeza Y debajo si quiero bajarte Y a Dios que no diga quién eras Porque allí es donde está tu desastre Y a Dios que no diga quién eras 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 Gracias por ver el video.